y para despedir nuestro programa de hoy les tengo cuatro recomendaciones la primera tiene que ver con esta revista se llama la revista gerente es una aliada del programa de televisión negocios y la recomendamos muchísimo porque tiene que ver con temas del mundo empresarial tratados en profundidad con responsabilidad por un equipo periodístico muy profesional y también a quienes ya les gusta más por el tema tecnológico está la revista y te manager también muy recomendada porque tiene temas bien interesantes tercera recomendación es por acá lo tengo en nuestro canal de youtube se llama negocios en tm y van a encontrar la información pero también los vídeos de lo que está pasando en nuestro programa vídeos entrevistas ahí las van a repasar y las van a poder compartir con otras personas de su organización hay empresas que capacitan su fuerza de ventas con algunos de estos vídeos que tenemos con grandes profesionales gente que conoce mucho el tema y que están compartiendo el conocimiento con todos nosotros y la última y cuarta recomendación tiene que ver con que nos sigan en las otras redes sociales por ejemplo en facebook estamos como negocios en tm y lo mismo en twitter tenemos las cuentas personales paola rueda lópez y arroba juan carlos y también el programa arroba negocios en tm por hoy nos despedimos sigan en la sintonía de nuestro programa